Ya hace un tiempo cuando nos enteramos de que se estaba produciendo aquí en Esquel, se estaba realizando, se estaba construyendo, se estaba elaborando jean artesanal o de producción local y nos acercamos a través de la Radio Nacional Esquel para poder compartir ahí alguna data, alguna charla para saber cómo era el emprendimiento. Hablábamos de Hélder, la destilaría Hélder, que no para de crecer y está aquí muy cerca en Sarmiento. Yo diría, no lo voy a decir exactamente, lo va a decir él después, pero está entre Ameguino y Chacabuco, lo van a ver en el cartel. Pero ahora vamos a preguntar ahí a José Hélder, que está con nosotros aquí en Radio Nacional. Gracias por venir José de nuevo. Gracias a vos por invitarme. ¿Dirección exacta? 387, Sarmiento 387. Ya tiene el cartelón fuerte ahí. Sí. José, te estuvimos molestando la otra vez desde la AM un sábado, que estaba del otro lado del charquito este llamado Atlántico también, que estabas dando, digamos, no solamente un viaje que tenía que ver con la cuestión de atravesar continentes, sino puntualmente por ir a capacitarte en lo que tiene que ver con la producción que estás realizando en Hélder, ¿no? Primero y antes que nada te iba a preguntar, ¿cómo nace la idea, cómo conoces ese lugar y los que daban la capacitación y nos comentás en qué países estuviste, en qué países anduviste además? El curso lo encontré buscando en internet ya hace muchos años, ya hace desde 2017 que estoy buscando hacer cursos en Escocia. La cuna. Sí, sí, para hacer wiki de este tipo, tipo escocés, digamos que es el lugar indicado para ir a capacitarse, a estudiar, a conocer, a empaparse de lo que es wiki, y así fue por internet, buscando escuelas que dicten cursos intensivos, yo no podía hacer en esa época ni ahora un curso, o una carrera de dos o tres años, ni de un año afuera, es prácticamente imposible para mí, entonces lo que buscaba era un curso, digamos, flexible, en el sentido de que pueda ir una vez al año, una semana o dos semanas, a capacitarme en una destilería, trabajando y estudiando, digamos, todos los meneteres de la producción del wiki, desde las cosechas hasta el embotellado. ¿Quiénes lo brindaban al curso? El curso lo dicta una destilería que se llama Springbank en Campbelltown, hay dos o tres, dos digo porque estoy seguro, la tercera no sé si dicta cursos todos los años, les diría que hacen cursos similares en Escocia, después hay en Estados Unidos y en, digamos, el grupo continental, hay cursos de este tipo, pero bueno, lo que a mí me interesaba era ir a estudiar exclusivamente de Escocia. Y el lugar, o sea, la ciudad, vos ves que está ligada también culturalmente, no solamente como producto, está ligada culturalmente al whisky, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Campbelltown fue la capital del whisky en su época, lo sigue siendo, de hecho es una región exclusiva de whisky, en Escocia hay cinco regiones marcadas, digamos, geográficamente, Speyside, Islay, Highland, Lowland y Campbelltown, tienen whisky con características bien distintas, perfiles bien diferentes, y bueno, Campbelltown en particular, hoy están funcionando tres destilerías en un pueblo muy chiquito, en su época llegaron a funcionar 17 legalmente, y en la región hubo centenas de destilerías funcionando ilegalmente en la zona, tienen un puerto que se usaba también para sacar y recibir barricas de whisky, recibir barricas de vino vacías para llenar con whisky, así que es un polo whisquero muy importante, ¿sí? Más allá de quienes están dedicados propiamente, dicho, a la producción, José, también te encontrás, por ejemplo, con fanáticos del whisky que viajan para conocer la tierra, probar, disfrutar, y te encontrás con esos personajes también. Por supuesto, es otro mundo. ¿Otro mundo? Es un mundo que el normal, digamos, no conoce, vivir la experiencia de estar en una ciudad, pueblo, porque es un pueblo en realidad. ¿Aproximadamente habitantes? ¿Aproximadamente? No estoy seguro, pero debe tener entre 5.000 y 10.000 habitantes. Ah, chico, ¿de verdad el pueblo? Sí, sí, sí. No, no, me imagino que... Sí los tiene, ¿eh? Sí los tiene. O sea, mucho más lindo y pintoresco se debe ver también. Sí, por supuesto, y aparte, prácticamente, sacando la parte portuaria, gran porcentaje de la comunidad vive o del comercio o del whisky. El whisky, claro. ¿Y qué connotación tiene, por ejemplo, en el estético? ¿Aparece más allá de los lugares para tomar, para producir? ¿Debe estar relacionado en su...? Es una ciudad portuaria, geográficamente es muy similar a acá a la Patagonia, o por lo menos al lado chileno porque es más húmedo, y pintoresco, qué sé yo, zonas bajas, no muy altas, o sea, las características de los cerros o montes que existen son relativamente bajos, 200, 300, 500 metros en algún lado, fiordos en alguna zona, entrada, bahía, lagos, es bastante lindo, ¿viste? Toda la costa oeste de Escocia es muy linda para visitar. Pregunta de Chismoso, que tiene que ver con lo que me gusta mucho también, que es la música, y la música de Escocia es muy copada. ¿Tuviste la oportunidad de ver algo en los pueblos, así más de folclórico del lugar? Sí, 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 en realidad hay muchos, la mayoría de las pueblos allá se suele escuchar música en vivo, es normal, es común, se le da mucho gol al músico local, y hoy en esta época hay un festival grande en toda la zona, digamos, Celta, en Irlanda, en Escocia, donde lo que es arte está como en la piel, ¿viste? Hay gente que va exclusivamente a ver este tipo de festivales, Total. Contanos un poquito, lleganos a la capacitación propiamente dicha, ahí en el pueblo. Primero, me imagino que los que la brindaban están relacionadas no solamente a la producción, sino históricamente también al lugar, ¿no? ¿Ya conocías a alguno de los que estaban ahí? Virtualmente, digo, ¿no? Claro, sí, no. Conocer, ya te digo, hace siete años que estoy esperando una vacante, ya había surgido dos veces, pero muy sobre la fecha, esta vez fue más fácil porque me inscribí en septiembre el año pasado, así que, digamos, tuve un año entero para trabajar la fecha, los pasajes, juntar la plata. Entonces, sí, claro, con la gente que dictaba el curso, o por lo menos que estaba en la logística, sí, estaba en contacto, claro. Y me preguntabas acerca del curso. ¿Cómo es? ¿Llegás en el curso? No, no, el curso no es llegás y... Yo ya sabía con quién me iba a encontrar. Ah, ¿te sabías? Claro, sí, sí. Pero digamos, laburaron a full, yo te mandaba el mensaje, estaban a full laburando. Previamente, uno, o sea, cuando se inscribe a un curso, una capacitación, una carrera, lo que sea, tenés cómo va a ser. En este caso, la particularidad es que, aparte de ser intensivo, teórico y práctico, te dan alojamiento. O sea, la textilidad tiene una casa exclusivamente para la escuela. El curso se dicta 10 veces al año, o sea, una vez al mes. Es para 5 o 6 personas, no para más. Son bien exclusivos, bien personalizados. Y los 5 que hicimos el curso, o que hacen el curso, en este caso éramos 5, compartimos una casa con una habitación cada uno, nos preparan el desayuno, el almuerzo y la cena, y la destilería está caminando a dos cuadras. Ahí alto, qué lindo. Entonces, el curso lo hacíamos los 5 muchachos juntos, terminamos de desayunar, íbamos caminando a la destilería, y cada día tiene un área donde trabajás o donde te llevan a participar del proceso. De todo el proceso. De todo el proceso, sí. Y bueno, cada día está armado el cronograma para no interferir en tareas por ahí más puntuales, o de hecho, sí participar y trabajar directamente, por ejemplo, en el llenado de botellas, o en el llenado de barricas, o en el malteado, y cada día tiene, está programado para que... Esté todo organizado para que salga ahí tal cual, ¿no? Exactamente. Un día, una hora y media a ser malteado y tener media hora de degustación y después vas caminando a una embotellada independiente, por ejemplo, a hacer una cata y volvés a hacer etiquetado de botellas y volvés a almorzar y del almuerzo a llenar barricas y así todo el día. Con, digamos, con la visión tuya del laburo aquí en Esquel con respecto también al whisky, notaste, obviamente vas a ver diferencia por la cantidad de años de trayectoria que tiene en el lugar, pero si vos me decís puntos o particularidades que tienen diferencia ya sea con la materia prima, ya sea con las herramientas que podemos tener aquí en Esquel, ¿cuáles son las particularidades que vos decís me coparía ir por este camino hacia adelante que todavía me falta dar ese paso, por ejemplo? No, lo... Bueno, por ahí yo no lo había pensado mucho eso. Lo que... La idea fue ir a interiorizarme un poco más en la producción. ¿En todo el aspecto de la producción? En todo el aspecto, ¿Comercial también? ¿La parte comercial? Bueno, quería ver en realidad cómo mejorar en eso, ¿viste? Mejorar en la parte comercial, estética, en el merchandising, por ejemplo, pero hay muchas cuestiones que estando acá son muy difíciles de llegar, primero por los costos de cualquier cosa que quiera conseguir, a veces se hace muy difícil, muy caro en realidad, no difícil, sino caro, entonces a los volúmenes que yo trabajo o que yo puedo ahora trabajar, me cuesta un Perú, qué sé yo, por ahí mejorar la imagen del producto, entonces por ahí estoy más enfocado de mejorar por ahí lo de adentro, ¿viste? Pero, ¿Qué es el espíritu del producto también? Entonces, y en esta destilería en particular me di cuenta que lo que más importaba era eso, ¿viste? La destilería tiene 200 años o va a cumplir eso en poquito tiempo y los whiskeys que producen ahí no, son irrepetibles, ¿viste? Eso tienen, siguen trabajando de manera manual muchas, muchas cuestiones, prácticamente no hay termómetros eléctricos, por ejemplo, no usan tecnologías para controlar temperatura, o sea, no quiere decir que esté bien, sino que a la hora de una, de seguir haciendo las cosas como se hacían 200 años y seguir teniendo éxito, por ahí pasa por otro lado, ¿viste? Es el sello también ahí. En la destilería desde el primer día, desde la primera hora nos trataron como si formáramos parte de una familia, ¿viste? Entonces, la gente es muy agradable, muy respetuosa, te dejan hacer prácticamente, tenés acceso a todos los puntos de la destilería de manera libre cuando estás trabajando. 24 horas, incluso fuera de horario de curso, nosotros teníamos acceso porque la destilería está y va, y varios, perdón, trabajan las 24 horas, ¿viste? O sea, no se para y hay turnos rotativos y en los turnos rotativos por ahí para tener una experiencia o con otra gente o con, o en otras áreas o con otra mirada quizás a veces, podríamos ir a las 10 de la noche por ejemplo a destilar, ¿viste? o a recibir al camión cuando llegaba a la llevada y, por ejemplo, son cosas, ¿viste que no? Estuviste en todo el proceso literal, también, estás diciendo bajar de los camiones, o sea, no es solamente el producto cuando lo estás elaborando ahí, el despacho, qué bueno, despacho de pales ya para afuera, recibir insumos, no, no, el proceso 100%, es una escuela de verdad, donde aprendés poniendo el cuerpo y obviamente recibiendo mucha información y me interesa mucho lo que dijiste ahí con respecto a esta escuela y al lugar la destilería, que por ahí a veces avanza el mundo tecnológicamente y no lo discuto, es así, se va avanzando tecnológicamente hacia un lugar y también al mismo tiempo hay un producto que es el whisky en este sentido que quienes demandan algo de calidad lo están produciendo como hace 200 años, y no en el aspecto de negativo sino que utilizan las herramientas con las cuales las hacían antes, también es para pensar esto, lo que son caminos paralelos digamos, no están contrapuestos, ¿no? No, no, he visitado destilerías, ahora tuve la oportunidad del tiempo y la oportunidad de conocer otras destilerías que son mucho más modernas por ahí que ponen enfoque en otras cuestiones, por ejemplo en tecnificar para tener menor cantidad de empleados, por ejemplo, hay una destilería que prácticamente hace el mismo volumen de whisky en Glasgow por ejemplo y en el proceso participan 5 o 6 personas ¿todo lo demás tecnificado? Claro, se puede hacer y en la destilería donde hice el curso trabajan alrededor de 100 personas ¿100 personas? Claro, que guay turnos rotativos ¿365 todo el año? Punto de venta paran en algún momento para hacer mantenimiento o cambiar algún equipo y si paran navidad y año nuevo no sé No, no, tremendo y de las cuestiones cuando estuviste obviamente aprendiendo ahí capacitándote ¿pensás que alguna de estas cuestiones que viste ahí te gustaría asimilarlas adoptarlas en Elder? Sí, sí, hay muchas variables que se pueden mejorar siempre y teniendo en cuenta cómo trabajan muchas destilerías porque visité varias en cambio aún visité las 3 que había funcionando una trabaja nada más que 12 semanas al año para que te des una idea y es más que nada a modo descriptivo hay destilerías que no paran todo el año pero son distintas no es que hay una uniformidad en la forma de laburo son todas muy distintas si cada una tiene o pone el foco en distintas cuestiones puede ser en barricas en particular en el malteado de la cebada en el tipo de cebada que se usa si está tostada o está ahumada o si es cruda o si tiene granos o por ejemplo el agua de cada whisky o de cada destilería distinta también en la presentación cada estudiaría busca tener una identidad propia y también buscan eso en la botella por ejemplo entonces si hay muchas cosas que se pueden que voy a mejorar por supuesto ¿llevaste Hélder para allá? llevé un par de botellas y cómo fue la recepción de ellos deben estar encantados lo primero fue una sorpresa porque en realidad de los que fuimos es un curso que mucha gente lo toma mucha gente que vive en la zona yo hice el curso con un belga un escocés un inglés y un canadiense entonces los que están los que viven en zona o cercano digamos pueden darse el lujo si tienen dinero de ir a hacer un curso de este tipo tomárselo como unas vacaciones hay gente que lo puede hacer y que de hecho uno de los muchachos que hacía el curso fue más por fanático de la destilería que por otra cosa y lo disfrutó cien por cien viste porque en realidad la degustación es permanente o sea se pinchan barricas en el día por un día que pincharon diez barricas para que los estudiantes entre comillas podamos degustar conocer explorar viste encontrarnos con sabores nuevos o aromas diferentes perfiles maduraciones distintas barricas que tienen un whisky hace 35 años o que es el tercer paso de barricas que hacen entonces eso para una persona que es fanática de whisky que para un argentino no no se puede concebir porque no se vive desde otro otro planeta desde ese punto de vista creo que se puede disfrutar de otra manera me fui por las ramas no no pero te preguntaba cuando llevaste a Hélder debe ser alucinante para ellos también saber que vino un whisky de la Patagonia porque yo les dije que de donde venía y que era lo que hacías prácticamente desde el primer momento y me preguntaron si yo había traído fue una sorpresa porque yo no sabía que iba a aparecer con un whisky mío viste entonces una sorpresa agradable porque es un whisky que se puede tomar que se puede saborear que se puede disfrutar es distinto a un scotch muy diferente entonces partiendo de ese punto creo que la experiencia es diferente que es lo que por ahí yo busco es un whisky que me gusta a mí con identidad propia totalmente lo hago como a mí me gusta no es que estoy buscando parecerme a nadie tiene muchas notas particulares especiales y bueno también busco eso por ahí un poco de distinción en ese sentido y poder utilizar materia prima y agua de acá local por ahí le da por un touch que es lo que hay que poner en énfasis poder usar la materia prima local y si el día de mañana aparece un whisky en Trevely va a estar buenísimo también porque lo que hay que hacer es tratar de a mí me gusta por ejemplo lo destilado pero hay otra gente que le puede gustar hacer afajores o chocolate y enhorabuena si pueden usar no sé rosa mosqueta o si hubiera cacao buenísimo pero creo que vos no tomás dimensión como le he dicho a algunos productores también aquí hacedores de la región que en este esfuerzo que hiciste un esfuerzo personal familiar para estar ahí en el lugar en la capacitación esta no solo va Hélder no solo va el whisky y la historia de Hélder a quien es que él sino que va Esquel también y la Patagonia en tu charla el copado que haya llevado una botellita para que prueben una de las soluciones más comunes que yo trato de que se visualice es que nosotros queremos que sea como bandera yo creo que más allá de que sea mi apellido o mi whisky o mi producto se va a seguir haciendo acá y va a ser acá entonces tener esa o a mí me gustaría por ejemplo tener esa espalda para poder llevarlo a cualquier lado y que a mí me interesa entonces creo que es muy importante utilizarlo como un como uno de los cimientos del producto totalmente te parece que pensando bueno vos ya llevás acá la delantera en este tema pero pensar también hacia adelante viste que se han hecho hay fábricas de cerveza hay bastantes fábricas de cerveza en Esquel Trevely en la zona pero más allá de que Hélder está produciendo ya desde hace un tiempo ¿te imaginas por ejemplo hacer aunque sea empezar con alguna movida que tenga la idea de instalar el whisky con tu conocimiento con el conocimiento de aquellos que beben whisky de manera más asidua de decir bueno instalamos no te digo un gran evento pero por lo menos para empezar a pensar lo que significa producción local con miradas y links a todo el mundo porque ya tenés el puente con otros sectores del mundo si se puede pero no te olvides que yo tengo un volumen de producción pequeño ¿viste? a modo de muestra digo ¿eh? saber si si está llevando no está mal yo creo que en cualquier momento se va a hacer si no es algo que no me deje dormir pero yo lo tiro para que piensen imagino a quien toman decisiones ¿no? por ahí hacerlo en conjunto con otra cosa ¿viste? si si siempre estoy pero no es algo que me quite el sueño no por supuesto estoy por ahí más enfocado en mejorar mejorar sí o mejorar o cambiar algún equipamiento y mejorar parte de los procesos ¿viste? estoy por ahí en ese sigo en ese empecé con eso y sigo en eso porque uno por ahí en ese sentido como que no tiene techo lo que no tiene es plata ¿viste? claro pero ya llegará sí seguro José te quiero preguntar ¿cómo está actualmente la producción de la distillería ¿qué productos están haciendo y hacia dónde están distribuyendo? bueno se sigue haciendo la distillería tiene su emblema el London Dry ese es el producto que más elaboramos que más producimos se vende no te voy a decir que en todo el país pero tenemos puntos de venta por lo menos en la Patagonia y en muchos lugares cuesta mucho salir sin tener una todavía no tenemos una distillería habilitada a nivel nacional en donde estamos va a ser muy difícil hacerlo pero seguimos haciendo whisky y bueno enfocándonos por ahí en temporada utilizar alguna materia prima de temporada para para el chino ahora seguramente en un par de meses estemos haciendo embarricando perdón embotellando un brandy que hicimos en el verano con peras y manzanas de acá de la zona y seguimos haciendo ron y bueno no eso digamos no se para la producción puede ser que a veces estemos en poco en poco stock de algunos productos pero seguimos en el mismo sendero antes de finalizar José más allá de lo que se vende y se puede conseguir en diferentes comercios de aquí de la zona y del país si hay alguien que quiere ir adquirir y conocer la fábrica también lo puede hacer la destilería la destilería no está abierta al público de hecho nosotros lo que hacemos es tratar de tener un punto de contacto venta personalizada si si tenemos un sitio en internet que es sender.com.ar ahí se puede comprar y hacer envío digamos es como una si fuera una tienda online es una tienda online perdón entonces puede comprar y poder dar los envíos ahí directamente acá en Esquera hay muchos locales que los venden se puede hacer coordinar una entrega o una visita por whatsapp no hay ningún problema mi whatsapp está en redes sociales y en la página también así que es el único teléfono que van a encontrar el mío así que más personalizado que eso no lo sé redes sociales también obviamente instagram y facebook pero instagram me parece que están andando más ¿no? instagram y facebook no funcionan igual están sincronizadas destilería.elda una última pregunta que tiene que ver con el viaje en el pueblo el whisky no solamente ya es parte de las personas que están dedicadas al whisky porque consumen es parte familiar también esa es una duda que tengo digamos de es un producto que está en la mesa de la familia no en la mesa para almorzar no 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 pero digo como culturalmente a la noche eso me refiero en las casas culturalmente la gente mayor de 60 para arriba es común que se tome una medida de whisky a la mañana antes de dormir a la tarde es muy normal es muy común te felicito me copa mucho todo el esfuerzo que llevas hace un montón y lo llevas adelante con un perfil bajo que tiene que ver con la gente trabajadora me copa eso te felicito gracias José Hélder es productor local tiene su destilería acá en nuestra ciudad entren Hélder destilería en Facebook e Instagram y van a encontrar todos los productos seguimos aquí en Radio